Para vos, para vos, muchaja Yo me fui para el baile, yo me fui para el baile Y me compré una jarra de vino, y me compré una jarra de vino Y se me arrimaron las pibas, se me arrimaron las pibas Y me pidieron un traguito, y me pidieron un traguito Como chupan las pibas, como chupan las pibas Como me lo chupaban las otras vidas Como chupan las pibas, como chupan las pibas Como me lo chupaban la jarra mía Como chupan las pibas, como chupan las pibas Como me lo chupaban las otras vidas Como chupan las pibas, como chupan las pibas Como me lo chupaban la jarra mía Como me lo chupan las pibas Como me lo chupan las pibas Como me lo chupan las pibas Y me pidieron un traguito, y me pidieron un traguito Como chupan las pibas Como me lo chupaban las otras vidas Como chupa la espima, como chupa la espima, como chupa la espima, como chupa la espima, como chupa la espima Como chupa la espima, como chupa la espima, como chupa la espima, como chupa la espima Como me la chupaban la jarra mía Como chupan las pibas, como chupan las pibas Como me la chupaban las atrevidas Como chupan las pibas, como chupan las pibas Como me la chupaban las jarras mías